Con mucho amor, con mucha militancia, con mucho esfuerzo y continuidad pudimos reabrir las puertas y lograr que esta institución cobre vida. Veníamos pagando una tarifa eléctrica de 1.100 pesos y hoy se transformó en 7.000 pesos. No te da la cuenta, es una monstruosidad y es un golpe demoledor. Lo primero que íbamos a plantear era suspensión de los aumentos tarifarios para el año 2018. En el 2016 y en el 2017 el esfuerzo lo hicieron los argentinos, ahora que lo ha dado el gobierno. Ahora con este gobierno neoliberal, lamentablemente todos los proyectos de agregado tecnológico, de agregar valor a la producción, se cayeron. Viendo esa situación empecé a fabricar productos de electrónica de consumo masivo. Estamos haciendo innovaciones tecnológicas, que es un cargador para celular solar. Tengo un negocio en una zona, digamos, residencial. Cuando habla uno con los proveedores, o sea, con los que votaron a Macri particularmente, uno ve que la mayoría dijo, me equivoqué, me equivoqué mal. Muchos te preguntan, ¿y ahora a quién votamos? Me animo a decirle a Agustín Rossi. He militado en política de joven, me duele profundamente que no hemos aprendido nada. Porque las corporaciones y el imperialismo y todos nos siguen pasando por encima. Y a los chicos que hay atrás nuestros, le están robando los sueños, las ilusiones, la educación. Eso me duele hoy que soy viejo.